Voy a elaborar el cubre pala. El cubre pala lo voy a elaborar con un listón, un pequeño listón de arce, arce que es al cuarto y va a salir el rizo, un poquito de rizo al barnizarlo y una tablilla de hiroco, de madera de hiroco, es una madera que es bastante dura. Irá sobre el cubre pala, sobre la pala vamos y una vez que la haga, pues la rebajaré a 2 milímetros con una de las calibradoras que tengo. Ahora lo que he hecho ha sido nivelar un poco los cantos de las tablillas para que encajen con la aplanadora. Y nada, ahora voy a poner unos filetillos, como en esta guitarra, la guitarra va a ser en color blanco, van a predominar los blancos, los cremas y los negros. Pues voy a poner una tira negra y una tira blanca, tira negra, tira blanca. Entonces yo creo que va a combinar bien. Luego el contorno, pues me lo voy a pensar. Voy a ver si me lo pienso. Lo mismo, pues podría hacer también alguna cosa de esas. No tengo la capacidad a lo mejor suficiente como para hacerlo, pero podría intentarlo. En base a la pala Gipson, pues sacar algo. La idea que se puede sacar es un estilo custom. Sería estrechar un poquitín, meter también el filetillo blanco y negro, o blanco simplemente, y luego pues un borde negro o blanco, negro, blanco, que también se podría hacer. Y bueno, se podría hacer. Sería complicarse un poquito más, pero se podría hacer. Pero sobre todo y lo más importante es que haya un contraste de colores, que eso es lo que hace la guitarra llamativa, por así decirlo. Al ir en blanco, tampoco sería muy necesario hacerlo, porque ya tienes esa tablilla, que esa tablilla no va a ser pintada en color blanco, color hueso, color crema. Entonces, pues bueno, puede servir de contraste. Bueno, iremos viendo qué tiempo tenemos. El mástil ha acabado de hacer la obra importante ayer y bueno, vamos a encolar el cubre pala. Bueno, venga, hasta el siguiente vídeo.